ah bueno tuve el saludo es arte joder que me ahogo es arte es arte guapo que pasa gente a ver aqui estamos con kenena y te vamos a ver que tal chicos maestres y urrones de la colección como siempre y estamos juntos estos en curso puedes saludar y eso hola 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 una vaquita ostia saco top que divertente que envidia tiene que ser super divertido uuuh esa carcel que falso me va a joder el farm uy que me como el minion ah si yo tambien me doy cuenta perdi ahí el minion que contrabardo pues nada vamos a este de adc creí que lo habia traido al canal de adc y veo que no fiel mio mierda se ha quedado de vida el minion uy gracias gracias eh por ayudarme a farmearlos jejeje se agradece simpática eres joder uuuh pues que mete unas ostias del puto bardo macho por eso pasicazo Me da miedo A ver el lichin Hostia un yoso aquí Que el yoso, hostia Un yoso Junga, ¿no? Ahí te va aquí, mi amigo Si, te va a Bardo, cuidao Ehh Hija de puta, creí que se iba Se le acaba, ¿no? Es que con el pokeo de bardo, puff, que no me deja farmear bien, coñazo. Ya me he estado jodiendo, toma Goldo, toma, voy a la W, coño, poco alcance tiene, hostia. Me has dado el básico al mínimo. No he llegado. Me he maximizado la Q, se me ha maximizado la W, se me ha ido ahí la pinza. No sé yo si me va a salvar. Hijo de puta. Bueno, haga esta frase. Vale, ha sido Worf, creo. No me jodas. Me vas a ponerla nerviosa. ¡Vamos Morgana, vamos! Hostias, espérate. No me jodas esa gapa. Nooooo. Veigar. Veigar, coño, veigar. Coño. Nooooo. Cago en la puta. Medio retro. Dios. Me está a tocar aquí un dormido. Esto es la puta. No, pues no. Y espérate que ahora la pilla el otro un momento. No me jodas que mueres. Vale, bien, 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 bien. Todo calculado, ¿no? Mis cojones. Madre mía. Me voy a pillar potis porque es que me están pokeando la bestia, así que prefiero no cagarla tampoco. Ay, Dios mío. Joder. Pero bueno, ya está bien. Me he llevado yo una kill. Jinx ninguna, así que en si es Worf. Nada. Luego reportaba y ya está. Pero es que reportaba y no lo ha hecho. Mira que lo hemos pingueado, eh. Estaba poniéndome nerviosa. La hostia. Un poquito así. Y tú que eres un video normal, también diciéndome, eh. Voy a ponerle la nerviosa, ¿no? Ya, ahora será la culpa mía. Venga, venga. Buena excusa, buena excusa. Vale, wey. Bien. Perfecto. Buena. Vale. Creí. No sé. No sé. Has pensado lo mismo, ¿verdad? Se la he robado. Ese básico que nos metió al final ha sido una de... Ah, que me la ha robado. Pero yo me la había robado. Digo, no me jodas. Está muertísimo. Ibai le da un básico más. Ay, Dios. Ay, Dios. Espérate que estoy fallando aquí, minions. Que no estoy nada concentrado. Mmm... Tendremos que darle un poquito. Ah, tú. Vete a vas, vete a vas. Bueno, a ver. Mira, eh. Deja limpiar. Buena mierda. Yo me he dejado vivir. No, teníamos que darle un poquito. Coño, coño. Cuidado, cuidado, cuidado. Tengo miedo. Coño, está Yasuo tan... Oh, buenísimo. Joder, lo que le has metido, tú. Pero, ¿qué cojones? Llego para allá, eh. No lo hacemos. WTF. La ulti... Ah, que no tiene ulti. Joder. Creí que tenía ulti Yasuo. Veo que no. Vale. Vale. La ulti. Y le veo ahí quieto esperando. Digo. Ferro tío. Que malaputa. Y ese ya sube. ¿Que le da? No. Espera, no. Que te no mueres. Hay dios. Hay dios mío, no me jodas. Qué miedo. Vamos esa vea, a ver que sí. Coño. Ya está. Pues la de antes, no. jesús vamos a pearnos esto ay dios mio ay dios mio que partida y si un cabrón me dice pasa por ellos esta y se queda quieto ay dios mio que llevo 2 semanas sin jugar yo una bueno esta se van a jugar una partida pero no tengo el telefonio un momento un momento ahora vuelvo uuuh te he dejado con la palabra en la boca Jajaja No era de eso jajaja jajaja coño coño vale ya es que quien se pone a vaquear ahí yo va vaqueinar Ah, vaquea, sí. Sí, estaba vaqueando. Gilipollas. Vale, ya estoy. Vale, Bardo está ahí. Perfecto. Toma, Bardo. Cójala. Mierda. Joder, que casi tiene su cual. De aquí que he estado solito en casa, ahora ya no estoy solo. A ver también subiendo. No, no, hostia. Con gusto que estaba. Oh, buenísima. Vamos, eh. ¿Está la bola? Calla. Un momento, tío. Un momento, mal momento. También el otro. Un momento, macho. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tío, me has puesto de los nervios, Nico, tío. Mal momento, ¿qué? Eh, ¿la bola está aquí? No. Yo no. ¿Qué? ¿Qué soy? La monjetea 5. No. ¿No has hecho cerrar la puerta? En serio, tengo que cerrar la puerta, tío. Así que luego esto pasa un zulo. Joder, la otra, macho. Dios mío. Es que me venen de la derecha, macho. No me olvidaba su habilita. Ay, Dios. Vamos a tirar la torre y me piro y cierro la puerta. Joder, macho. Y te dame un beso. ¿Cómo van a lo básico? Es esto, ¿eh? No. ¿Me ha dado en serio? Coño. Vámonos. Vale, buena. Toma. Eh, ¿en serio? ¿Se me ha quitado tu escudo? Qué mierda, no dura nada Es que si te lo vas con el daño mágico Ya, sí, se te quita, lo sé Pero tanto daño tiene como para quitártelo Es un bardo Ya, pero joder Es un bardo Es un bardo Coño, 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 joder, qué susto ¡Hostia! ¡No! ¿En serio? ¿Cómo coño nos ha dado? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo nos ha dado? Pero si estabas tú detrás mía, ¿no? Bueno, espérate, mi sobrino No, 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 fuera Cierro la puerta Ahora me siento más encerrado aquí Si tú no, una ventanita o algo Bueno, bueno, chicos Quiero hacer un inicio, pero lo he matado No tengo assist, pero... ¡Oy, Dark! Te hemos visto, lo siento mucho, pero ha quedado grabado, tío Ha quedado grabado No, yo quería ir a la silla Sí Sí, yo también Yo quería no morir Pero no ha podido ser posible El maldito bardo tenía que aprender Me jodió el que Dark Pero bueno No, 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 no Ay, ya vuelvo a línea vale, tiene a guard, tiene a guard va un poco lento el orden, eh pensaba que lo reinicio antes de ponerme a hacer streaming ¿sí? no pensaba que iba a hacer eso pensaba que iba a hacer flash, ¿verdad? no, 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 hijo de pomo, Dios no, 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 no ¡cabron! la puta ponmelo, W el producto del pp el opo jaja de puta gracias el asad de mi puta cara la navegó el pd pero si el presidente de la ciudad de la ciudad que también a las áreas y a los pies no me sirvió el pp es intercambia y de estos no dados? si me gustaría pulsar esto un poquito y la otra ha tirteado vale que fallamos las dos cosas bien yo que soy con esto? joder no se ni mas tira 4 en serio tu WTF cabron no me haga mucho caso no me haga mucho caso pero creo que estamos en curso creo que estamos en curso estamos en curso a ver habla te escucho es que de repente metiéndose digo que coño que para eso estamos en curso se me ha cerrado esto se me ha cerrado si 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 vamos a por ella jimms 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 por un momento he dicho ya veras como le mete un pase asi como de gana jimms me lo llevo por el saccito ya te iba a reportar jimms 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 tengo minions tengo minions que mierda yo no voy a entrar con ordenadores tengo ulti eh vamos yo lo veo no la verdad es que no lo veo me lo va tengo miedo voy a montarlo help has tuneado al otro tambien pero a ver mateis a alguien es que de verdad si ya que se me ha quedado por ganas joder joder paquetes paquetes mis cojones no se porque coño te has quedado bardo al final coño pues que no hay ninguno no entendí mi arte de verdad no entendí mi arte yo he ido por bardo por el simple hecho de que Lux ya estaba muerta y digo en paso de que sea jefe bardo mas cual has tuneado tambien digo aprovecho y encima eh encima no vamos a base eh y pues eso chico es divertida aquí la kenel kenel es tía no? si creo que si que es un tío que pesado es un tío joder macho que manía tengo yo con jaja pues eso ¿seguro es un tío? si vale pues eso que esta muy roto kenel la verdad que te hace pensar que es una tía si no tiene tetas es... joder será que no hay personas quias en... mira jengs a ver el equipo enemigo Ape 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 mmm... ew whatef vale pues nada mas apenas adios eh! en serio? Ya está Y el otro se va a fregar Chicos, dadme honor y esa mierda, ¿vale? Que me hace ilusión Pues nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el like Dejadme en la caja de comentarios, ¿qué os ha parecido la partida Tan corta? Y pues nada, hasta el siguiente